En este último día de entrega se recibió la visita de los representantes de 30 comunidades provenientes de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonzonate, La Paz, San Vicente, Cabañas, Aguachapán, Chalatenango, San Miguel y Usulután. En esta jornada se entregaron en total 10.707 juguetes nuevos. Estamos sumamente emocionados, agradecidos con la respuesta de todos los salvadoreños, en especial del apoyo de la empresa privada que dijo sí un año más a Juguetes por Sonrisas. Es impresionante lo que juntos se puede lograr para dibujar sonrisas en los niños de los 14 departamentos de nuestro país. Las entregas de juguetes se realizaron desde el 1 de diciembre en las instalaciones del Foro 4 de TCS. A lo largo de este día líderes comunitarios, representantes de fundaciones y de asociaciones se hicieron presentes para recibir sus juguetes y llevar los asientos de comunidades de nuestro país. Y agradecemos a Juguetes por Sonrisas, por apoyarnos en llevar la alegría a la niñez, ¿verdad? Bueno, agradecemos a Fundación TCS, a la empresa privada y a las personas que se han unido a esta noble causa para poder llevar una sonrisa a los niños de nuestras comunidades. El Foro 4 de TCS se llenó de alegría y colorido en un año donde las dificultades han sido muchas, pero donde prevaleció la generosidad de los particulares, la empresa privada y los voluntarios. Cami, la familia TCS se siente muy complacida, muy contentos cada uno de nosotros en haber llegado nuevamente a la meta. Así es Jorge, el año 2020 fue un año con muchas dificultades, pero para TCS ha sido muy gratificante podernos unir un año más. Este día estamos muy alegres, estamos muy agradecidos con toda la empresa privada y con todas las personas que se acercaron a donar sus juguetes, porque de esta manera logramos llevar muchas sonrisas a muchos niños de El Salvador. A lo largo de 14 años Fundación TCS ha recaudado y repartido más de medio millón de juguetes nuevos y ha dibujado una sonrisa en el rostro de igual número de niños. Roberto Cardoza para TLEDOS.